que voy a hacer como empiezo voy a hacer como voy a intentar hacer un mequino me he intentado hacer un making of del capítulo capítulo 3 capítulo 3 el capítulo 3 es el capítulo en el que ocurre algo que en algún momento iba a ocurrir y que está bien que pase más temprano que tarde porque así no pasa mal lo que ocurre en el capítulo 3 básicamente es que joder básicamente es que este micro el que utilizo para grabar los podcast en algún momento a lo mejor yo piso el cable porque el cable está muy mal puesto aquí no lo voy a enseñar porque el suelo está lleno de mierda y además moqueta que a mí me da un poco de asco total que estos estos micros son un poco antiguos y tienen como micro usb y si lo pisas o si haces un poquito más de la cuenta el micro usb dice y se cae y ocurrió de hecho ocurrió antes de que ni siquiera empezara a grabar pero yo no me di cuenta entonces yo en audacity veía una una onda de audio extraña pero no se me ocurrió a mí mira por qué simplemente veía que se se partían antes de tiempo rollo pillaba demasiado audio antes de tiempo lo cual es raro porque este micro aguanta ¿qué es lo que estaba ocurriendo? pues lo que estaba ocurriendo es que lo que estaba ocurriendo es que el micro es el de la webcam y se escuchaba así y aquí tengo un montón de filtros puede ser quizás en OBS porque lo estoy grabando en OBS porque no sé se me ocurre otras maneras para grabar esto así que para evitar para evitar la tontería esa y que escuchar como una mierda porque yo soy el primero en el podcast que que se pone pesado con el audio yo quizás me cague en mi puta madre 10, 9 veces quizás pero Álvaro me dijo bórralo bórralo ya y vamos a empezar de nuevo y y ya está y no lo piense porque va a ser peor quizás era verdad pero quizás era mentira todavía no le he echado un vistazo a los audios del podcast llevan grabados desde el jueves hoy es sábado sábado a las 11 y media de la mañana esto lo grabamos los jueves por la tarde no he querido mirar los audios no he querido mirar los audios porque cuando yo me di cuenta de que el micro que el micro no estaba conectado llevamos 45 minutos 45 minutos que tuvimos que repetir y que repetimos y que muy probablemente en los audios se nota porque nosotros sabemos que se nota porque estamos intentando hacer las bromas que habíamos hecho antes porque habían salido bien sorpresa ya no funcionan igual ya la otra persona no se ríe igual podemos intentar farcearlo podemos intentar tal para que sea algo parecido pero la frescura que tiene de la primera toma ya no vuelve ahí es donde me doy yo cuenta que en verdad es súper importante la frescura esa y es algo que necesitamos que parece que no pero porque el hecho no es que guionicemos algo el hecho no es que improvisemos algo el hecho es que cuando repites la broma y ya la has escuchado ya no cuela tío ya no se negua no te coges desprevenir y parte de de lo que es el humor y la comedia es que te coja que una broma te coja desprevenir que esté yendo una cosa por un lado y y que venga por otro completamente distinto y yo me baso mucho en eso yo cuando escribo cuando escribo el guion de esa sección yo lo escribo y yo no dejo a Álvaro saber qué es lo que yo he escrito para que cuando yo haga la sección a él le coja igual desprevenido que le va a coger a a a un espectador cualquiera una puta estoy súper debajona por esto porque coño era un capítulo que yo tenía ganas de hacer porque eso me lo había preparado yo la sección esa que hago me la había preparado de puta madre no de puta madre pero más que las otras me la había preparado y la primera toma estuvo perfecta la segunda toma es puto barro yo notaba que estábamos ahí franqueando y poquito a poco pero no suena bueno me voy a poner lío me voy a poner lío voy a ver qué pasa espero que algo sea saludable la verdad y sé que esto de los makings no lo va de nadie pero lo voy a dejar como un espacio en el que yo me quejo de las cosas y punto esto no es tan gracioso como los podcasts que hacen esto del makings sobre todo cuando es bajona en algún momento haré alguno que sea porque me haga gracia algo pero esta idea se me ha ocurrido porque me tengo que quejar de este puto capítulo de mierda voy a acercarme aquí porque estoy a tomar por culo encima esto lo estoy grabando con una webcam de mierda a trabajar 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 pau 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 para pau bueno pues con esto termina el primer cozo de ve como lo ha dicho no lo ha visto nadie la única persona que ha entrado ha dicho es muy buena y yo estaba tan azuelto con mi mierda que al final no he respondido mala suerte muchos besitos hola soy yo el arrebato o o un pirata cualquiera de Isla Mike en verdad vale ya esto fuera que yo me que no que no tengo ni puta idea de como de como acabar el vídeo que me he puesto con lo del making pero ni siquiera sé yo a donde quiero llegar con esto y te juro que he ido a mirar un vídeo del arrebato para ver como hablas y y como se pone sus camisitas y sus cosas soy el arrebato harto de harto potaje bueno que yo no sé nena ¿cómo se termina un making off? no lo sabe 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 Gracias.